Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Esla estaba muy enojada con el comentario de Alil Ibrahim sobre su foto. Todos los detalles están en este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video antes de pasar a nuestras noticias. Ha estallado una nueva tensión en el mundo de las revistas. El conflicto en las redes sociales entre los famosos actores Esla Turcolu y Alil Ibrahim Seyhan despertó una gran curiosidad entre sus fans y seguidores de la revista. La actriz Esla Turcolu estaba muy enojada con el comentario de Alil Ibrahim Seyhan en una foto que compartió en su cuenta de Instagram. Seyhan llamó la atención al hacer un duro comentario sobre la foto de Turcolu, diciendo elimina la foto. Tras este comentario, la reacción de Turcolu no se hizo esperar. Este incidente, ocurrido en una de las plataformas de redes sociales, desató una gran discusión entre los seguidores. La respuesta de Esla Turcolu también fue bastante sorprendente. Turcolu avivó aún más el incidente al escribir una respuesta a Seyhan. Estos argumentos mutuos atrajeron la atención de la prensa sensacionalista y pronto comenzaron a ser comentados por una amplia audiencia. Esta tensión entre ambos despertó la curiosidad de entre sus fans. Las razones de este repentino conflicto entre Turcolu y Seyhan, que antes eran conocidos por ser sinceros, aún no están claras. Sin embargo, el mundo de las revistas comenzó a investigar el detrás de escena de esta tensión entre los actores. Por otro lado, los usuarios de las redes sociales también abordan este incidente desde diferentes ángulos. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós. Te amo.